Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un video, el primer video para el canal Y bueno, hoy estamos jugando un juego que se llama Puppet Hockey Empecemos Aquí ves que ya tengo el equipo, tenemos el cuarto personaje, queremos conseguir este galón Con muchas monedas, podemos comprarlo Así que vamos a jugar algunas partidas Gol Empecemos bien el partido, 1-0 2-0 3-0 Casi 4 4-0 Perfecto 5-0 Ay, casi Uff, que le pegó muy fuerte 6-0, podemos llegar ahí No, es imposible llegar ahí Se puede, pero necesitas mucho tiempo A cero jugando, terminamos de cero Sí, 6-0 Terminamos, empezamos bien los partidos 6-0 Capaz que ustedes no lo notan, pero 6-0 Perfecto, 6-0 Empezamos muy bien Me parece que seguimos con el próximo partido Jugaré algunos partidos, no va para señalarlo y después jugaremos un campeonato Uy, casi En esta no hay ningún obstáculo por el cielo Perfecto, 1-0 Así 2-0 3-0 Pero también vamos a empezar como el otro Nooo, 3-1 Que es difícil, eh 4-0 Bien, perfecto Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Un bol arriba Ah, casi bolsillo No se ponía ahí Bien, 5-1 5-1 Le pegamos Le pegamos Gol 6-1 No, no, no 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 Y ahora vamos a meter otro No Ganamos 6-2 Otra vez 6 Miren que es difícil conseguir estos resultados, eh Es difícil conseguir estos resultados, perfecto Continuamos Seguimos con otro partido Le pegamos No, no Justo esto Porque hay unos diálogos Que no hay Bueno No me gusta No me gusta No le pego Muy Bien 1-1 2-2-1 No puedo No quiero perder No quiero perder No pierdo No pierdo Mi racha 2-2-2 Perfecto Por lo menos Llenar No 3-2 3-3 3-3 No 4-3 Un poquito más Un poquito más No 4-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 Y con este que no No es tan Es muy Es bastante difícil Esto es Bastante difícil, eh Perfecto Yo creo que jugaré dos partidos y acabamos el juego. Y otro día jugamos más partidos y así. Ay, perfecto. No, 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 no. Perdón por los ruidos, es que están haciendo trabajos en mi casa. Están arreglando algo. No, 3, 2, 3, 2, 3, 2, no puedo acabar así. Vamos, 3, 3. No, 4, 3. No. Dale tío, pégale. No me hagas tiempo, coño. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro.